Hace una semana estuvimos en una gran noticia por parte del vicepresidente del gobierno de Canarias, don Pablo Rodríguez, con la licitación de las pasarelas en la avenida Pedro Morales Deni en el Lomo Grande. Una obra de 1.300.000 euros que empezará dentro de la licitación en abril, empezarán a ser la licitación unos cuatro meses. Estaremos ya viendo las primeras obras de construcción de ambas y yo creo que es una parte importante, una consecución de un objetivo reivindicado por tanto los vecinos y vecinas de la montaña de Cardones como también de la zona alta de Santidad en el Lomo Grande. Yo creo que de justicia estas dos pasarelas van a ser un hecho y una realidad en el 2017 y a principios de 2018. Por eso, darle las gracias al gobierno de Canarias, al anterior consejera de Obras Públicas del gobierno de Canarias, a la señora Laquiacón y a todo su equipo, y como no, al nuevo vicepresidente del gobierno de Canarias y al nuevo consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias, don Pablo Rodríguez, por agilizar el trámite y el expediente que sabemos lo que cuesta y poner en marcha lo que es la licitación de estas dos pasarelas necesarias para nuestros vecinos y vecinas del municipio de Aruca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!